Fue un día donde la unión, el compromiso, las amistades y el amor por la pesca se juntaron en una celebración. Delegaciones de pescadores ecuatorianos viajaron desde primeras horas de la madrugada para llegar a tiempo a Machala, en la provincia del Oro, para celebrar su día. La organización la llevó a cabo la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, Fenacopé. Desde las 9 de la mañana del pasado sábado 2 de julio, se concentraron aproximadamente 500 pescadores y pescadoras en la explanada de la Casa de la Cultura de Puerto Bolívar. Andrés Arendt, viceministro de Acuacultura y Pesca, estuvo presente y en representación del Gobierno Nacional prometió impulsar líneas de crédito. Así que en las próximas semanas incluso haremos en un acto público la entrega de los primeros créditos del 1% a los pescadores artesanales. Pero no solo eso, no solo eso, sino que en vista de las necesidades, en vista de las necesidades y sabiendo cuál es la realidad del sector pesquero artesanal, sabemos que quizás el monto de estos créditos del 1%, que es de hasta 5 mil dólares, quizás a algunos de los pescadores pueda parecer poco, pueda parecer que no es suficiente para su actividad. Sabemos que los motores, pues muchas veces están por encima de estos valores, quizás una de sus necesidades más grandes es poder acceder a créditos para el cambio de artes de pesca, para mejorar sus embarcaciones o para cambiar sus motores. Es por esto que estamos trabajando en un nuevo producto financiero de crédito hasta 20 mil dólares, no de 5 mil como el que ya existe y en el que ya son parte. Ustedes en las próximas semanas haremos las primeras entregas, sino un nuevo producto financiero de hasta 20 mil dólares, también a muy baja tasa de interés y a un plazo muy amplio para que puedan cómodamente ir pagando el crédito y puedan acceder a mejores artes de pesca, a mejorar sus embarcaciones y a acceder a nuevos motores en el caso de que los necesiten. Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquerías del Ecuador, estuvo a cargo del Brindis. Brindo por el sector pesquero, por el sector pesquero artesanal, por el sector pesquero industrial, por todos los que hacemos en este sector que es de tremenda importancia para el país. Salud y larga vida, por favor. En el evento también se entregaron reconocimientos especiales, uno de ellos para el presidente de NIRSA, el ingeniero Roberto Aguirre. Otro para Pablo Guerrero, director de pesquerías de WWF Ecuador. Y otro de los reconocimientos que nos llenó el corazón de alegría y emoción fue para nuestro programa Azul Sostenible, por ser un espacio de apoyo a través de la comunicación, donde los pescadores, todos, encuentran el lugar indicado para exponer sus logros, sus necesidades y su contribución a las familias ecuatorianas. Mariana Benítez, dirigente pesquera, sostuvo un fuerte discurso hacia su comunidad, realzando el rol de la mujer y los compromisos del gobierno con su pueblo. Hombres y mujeres comprometidos en una sola vida, en una sola lucha, en un solo porvenir. Una actividad de producción pesquera artesanal ecuatoriana que no ha hecho más que ayudar a garantizar la soberanía alimentaria de este país, que no ha hecho más que luchar y sobre todo exigir tus derechos, pero sobre todo garantizando y exigiendo que se respete un acuerdo político. Que se respeten los acuerdos, que se cumplan los compromisos y que se escuchen las demandas. Fue un día de celebración, sí, pero también de un llamado para que las voces de los pescadores no se pierdan entre el viento y el vaivén de las olas. Hubo compromisos por parte de las autoridades locales, premios, elección de reina y muchas otras actividades. Eso y más, te lo contaremos en el siguiente reportaje, aquí, en Azul Sostenible.